A mí me apasiona la historia y cuando investigo y escribo a lo largo de los años fui comprobando que había una presencia muy escasa de la mujer en el relato histórico tradicional. Sin embargo, siempre fuimos... Dios nos puso la misma cantidad cuando creó el mundo para los creyentes y por lo tanto la mujer estuvo presente en todas las etapas de la historia. No está presente en el registro histórico, está ninguneada, sobre todo en la historia tradicional. Entonces eso me llevó a decir, bueno, vamos a ver si le damos visibilidad con lo que podamos encontrar al protagonismo de la mujer, que fue intenso. Uno se lleva sorpresa todo el tiempo cuando ve cuánto participó y gravitó la mujer, pero que no está recogido en el relato histórico. En el libro yo rescato alrededor de 200 mujeres, argentinas siempre, ¿no es cierto? Desde los comienzos, de la primera hora hasta las épocas más recientes. Empezando, por decir, con Luisa Martel de los Ríos, que fue la compañera de Jerónimo Luis de Cabrera, hasta las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Hay, indudablemente, presencias muy fuertes. El caso más patente fue el de Eva Perón, que marcó un protagonismo excepcional allá por mitad del siglo XX. Y después están las mujeres que han pertenecido a, o que han trascendido por haber formado parte, del círculo de hombres prominentes. Que son, sí, las que no tuvo más remedio el historiador oficial que registrarlas. Por ejemplo, San Martín, Remedios Escalada, Mercedita, Rosas, Manuelita, Sarmiento, Paula Albarracín, etc. Pero siempre, digamos, vínculos muy formales. Obviamente se ocultó con absoluta rigurosidad todo lo que es amantes, barraganas, mujeres flojas de papeles. Y abundan en la historia argentina. Córdoba tiene mujeres muy importantes, pero también con bajo registro, muy bajo registro. Hace un rato mencioné a Luisa Martel de los Ríos, que me parece que en la primera hora de Córdoba pisó muy fuerte en lo que es nuestra historia. Después vino Doña Leonor de Tejeda, que también dejó una huella. Es curioso que la mayoría de las mujeres cordoesas que han trascendido tienen que ver con obras pías, con la fe religiosa, con las obras de beneficencia.